Y ojalá la próxima vez... Y ojalá vamos a empezar a progresar, a exigir a los políticos que no se comporten como unos payasos, como unos mentirosos, como unos cínicos, como unos desvergonzados, ahí poniendo en sus planillas a toda la familia, ejerciendo el nepotismo, el influyentismo y además incapacidades de comunicación alguna para hablar claro, para decir las cosas concisas, verdaderamente sintetizadas y pertinentes a la población. Ese día vamos a poder avanzar. ¡Gracias!